Este es un regalito que le ha dado Rocha de parte del parque de bomberos entero. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que es? Espera, que lo voy a abrir. Espérate, hombre, que va a abrirlo. Que lo va a abrir. ¿Qué pasa? ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Te gusta o no? ¿Qué bien? ¿Esto es el bombero, verdad? Claro. Mira, está nervioso. ¡Hola, qué bien! Ahí. Anda, ¿eh? Mira, ahí otro. Este se lo das tú, Javi. Este es del tito Jero. ¿O no? ¿Ya seничaría? Este es el pκ. Estamos muy grandes. No, no, no. Dப' ahí. Pues estav. ¿Sele Pocatón ahí? Es un ca. Es un ca? O no se lo duco. O no se lo duco. O no se lo duco. O ¿dónde estoy? yo está una ropa de bomberos ya claro claro a la que bien en este momento por aquí y y y y porque y y y y y ¡Gracias!